Pintor De tantos pintores viejos Aunque la virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor ¿Por qué Desprecias su color? Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintas angelitos Pintas angelitos Pintas angelitos Pintas angelitos Pintas angelitos Pintas angelitos